¡Suscríbete al canal! ¡Es una buena obra! ¡Ya le toca! No me refiero a obra pública, me refiero a una obra... Es una buena persona de armir. Y un creyente, que en esta época de zozobra, gente buena y creyente hay poca. Yo también creo. Yo creo en España, en la Constitución. Creer es ver lo que no se ve. ¿En quién crees más? ¿En Sánchez o en Rajoy? En uno no creo nada y en el otro descreo todos los días. Sánchez es tremendo. Sánchez está muy bien. ¿Y Rivera y Rajoy? Yo voto a Rivera y a Rajoy. No lo votaría ni en artículo morto. Es decir, que te vas a quedar sin poder votar. No, votaría Ciudadanos. ¿Vas a votar a Rivera después de todo lo que ha hecho de apoyar a Sánchez? Hombre, no. Lo que no ha hecho es apoyar a Puigdemont, como está haciendo Rajoy. El separatismo catalán, como está, y tú como catalán, como barcelonés de nacimiento, hoy viene, hoy se anuncia que viene Puigdemont a pedir dinero cuando ayer quemaban la Constitución. En la TV3, que no se le dará, llevamos a través del Fondo de Liquidez Autonómica financiando el separatismo catalán. Los cuatro años, malditos. Estamos financiando a los españoles a las farmacias, a los proveedores. A la TV3. Que no, que no. A la TV3. Al final... Siete cadenas predicando lo de España. Y a ti. Y a ti. Bueno, no importa, claro, porque mientras siga Mariano, pues adelante el circo. Hombre, porque es la menos mala de las soluciones. Y es el hombre que ha salvado a España. Hoy tenemos que apoyar a la Atlética Alegión, que tiene que acabar con esa farsa del farsa. Vamos a ver. Tomás, hoy no podéis fallar, ¿eh? No creo, no. Yo estoy convencido de que el Atlético ganará esta noche. Justamente hará justicia lo que... Sí, quiero decir que tratará de compensar la clamorosa injusticia de la justicia habitual. La clamorosa injusticia del Camp Nou, sí. De ese sí que es el pillarato. Sería muy bueno para Madrid. Para Madrid otra vez. Dos. A ver si de nuevo dos equipos españoles juegan la final. Ojalá y esta vez ganamos seguro. Eso ya quedan el mejor. ¿Verdad, Peter? Sí, sí, sí. No sé si me va a salir la voz hoy. Estamos un poco a jolico. Está bien, está bien. A pesar de lo mal que jugó. Eso ayer ya daba igual. No, no daba igual. Eso ayer daba igual. Que si no se aparta la defensa, vamos a los penaltis. Que no tenemos entrenador. En eso yo te apoyo. Pero ayer lo celebré. Oye, qué tensión, Dios mío, qué tensión. En fin, hoy en la prensa la cuestión del rey, porque el rey últimamente está sometido a muchos vaivenes. Aparte de los rejonazos, que últimamente ya lo tiene abandonado, menos mal, le ha perdonado Maruenda. Pero ha recibido. Pero siempre con el rey. Sí, sí, pero tú con Campechano. Bueno, con los dos. No es incompatible. España solo puede tener un rey. Si tiene dos. Pero Campechano ya no lo es. No, Campechano estaba en el fútbol ayer, por cierto. Bien, y está bien de salud. Es una persona buena. Está, con su tacataca y moviéndose, pero le vi mejor que la última vez. Se ve que está teniendo buena vida. Se ve que el bebitroque y el toritroque y el comitroque le va bien. Ya ha servido bastante a España. Debe haber otra colina. Sí, sí. Lleva desde los ocho a los nueve años. Y si ha servido de ella, que ni te cuento. Desde que era un niño que llegó abandonado aquí a España en la época del franquismo. Abandonado. Abandonado a un niño. Que se lo dejan a Franco para que lo cuide. Calama, pues si llegan a abandonar así a los niños de... Yo se lo pregunto. ¿Tú sabes lo que es llegar a España en esas edades? Mira, no me cuentes el rollo patatero. Ya sé que su padre fue muy mal padre. Pero a cambio, muy malísimo. Tenía que salvar España. ¿Quién? El padre se sacrificó por su hijo. El padre sí salvó España. Lo que salvó es el dinero que mientras vivía de los Ucía, tenía el dinero en los suizas. Menudo golfo. Se vivía modestamente. Menudo golfo. Llama un día a Alfonso Ucía y le haces una entrevista y te lo cuente. Pero Alfonso es monárquico. O sea... ¿Y qué? Te va a contar la verdad. No, porque es amigo mío. Yo sé que no le... No va a hablar mal de don Juan. Pero Alfonso me contaba a mí cuando estábamos en ABC y tú también. Y Tomás decía... Es que no tiene nada. Está canino. No tiene ni para un café. Y tenía 10 millones en suiza. Pero ese dinero no era suyo. Y vivía... Que no era... Que era para el herido de la corona. No, yo no entiendo quién era, pero lo tenía él. Y el padre de Alfonso acababa con todos los percebes de Madrid. Porque le gustaban. Anda que no. Anda que no. No ha aprovechado de los Ucía. Hay un libro, por cierto, un personaje que nunca me ha gustado, García Abad. Pero el libro que hizo don Juan es un excelente libro. Y ahí aparece el personaje en su dimensión. Un personaje muy interesante. Bueno, yo entiendo que con ese padre haya salido Juan Carlos tan mal padre como ha sido. Porque, perdona, el niño maltratado no suele ser un buen padre. Pero no fue un niño maltratado en el sitio. Pero no fue un niño maltratado. Fue un joven que tú... No me obligues a escribir la historia de Juan Carlos porque no tengo tiempo. La podemos hacer a medias. No, no. Porque no. Porque tú... Bueno, hombre, oye, pues eso podría ser un... Las dos visiones de la monarquía. Sí, una página. Hay que hacerse la Imelda. Primero Maruenda y luego Zasca. Doble diario de la monarquía. Amiga Imelda, podemos hacer un libro a dos manos. Tú haces tu visión de la monarquía y yo la mía. Sí, pero yo me pido la página de la derecha. La que tú quieras. Que es la que se ve mejor, ya lo sé. Qué lista que es. Impar, se dice. Bueno, vamos a ver. Titulares sobre la llamada de rey a los partidos e interpretaciones diversas. Porque ya digo que últimamente la tercera de ABC, esa que sacó un magistrado, que era dificilísima de desentrañar, porque en una letra pequeña, que parecía de grisolía en los buenos tiempos de Anson, o sea, que era casi legible la argumentación de todos los poderes que dice que tenía el rey. Era una cosa tan disparatada, era una tercera, es que no, tú viste una cosa negra y creíste que era un anuncio, pues era una tercera. Bueno, pues solo dos diarios no interpretan como un ultimátum, llamémoslo así, lo que hizo ayer el rey, esa convocatoria de consultas. Y son, en este caso, La Razón y ABC, lo muestran en sus titulares y también en sus editoriales. La Razón, el rey convoca consultas el día 25 y el 26 de abril con vistas ya al 26J. Y hoy, por ejemplo, la ABC en su editorial dice que el rey lo que trata de evitar es un giro a la catalana. La decisión de don Felipe responde a criterios de moralidad institucional, una vez que se han constatado el absoluto bloqueo de la situación política en España. Otras interpretaciones que hay diferentes en la prensa. El periódico de Cataluña es quizá el que más arriesga en su titular. El rey mueve ficha, directamente titula así su edición de hoy. El diario El Mundo, el rey insta a los partidos a evitar nuevas elecciones. Diario El País, el rey ofrece una última oportunidad para pactar. O el diario La Vanguardia, el rey hará un último intento antes de disolver las cortes. Es que el rey no tiene que hacer ningún intento. Lo único que ha hecho es recordar que hay un plazo. Exacto. Y que no mareen al personal. El rey lo que hace es cerrar el círculo para incluso dar la imagen, que a mí me parece muy correcta, de que el rey se preocupa de tener una conversación. Pero el rey, ya después de lo que pasó en el primer debate de investidura, ya no se va a arriesgar a hacer nada más allá de lo que le corresponde. Ya hiciste un editorial infame contra la monarquía, la corona, terrible, terrible, impropio de un académico de las ciencias morales. Impropio de ti. Pero, pero... En mala hora te has enterado de mis pretensiones, porque eso me lo vas a recordar cada miércoles mi deseo. Es más, si tú necesitas mi apoyo, ahí está Rouco, por ejemplo. Rouco, sí. Rouco me debe una. ¿Sí? Sí. ¡Hombre! Una y veintiuna. Rouco es una muy buena persona, yo creo que... A ver, cardenal, esta vez de la cara y apoya a este muchacho. La rotundidad de esos titulares, luego hay que decir que el tono lo rebajan bastante tanto el Mundo como el diario El País en sus editoriales. Sí, es que no hay de qué agarrar. Y un par de noticias más hoy en la prensa digital destacadas. Ok, diario, Montoro mete una multa de 70.403 euros a Aznar y le hace pagar otros 199.000 por irregularidades fiscales. Acaban de publicar esta noticia. Dice que el comentario de Aznar reunido en Hacienda con Montoro fue, no me puedo creer que los míos me hagan esto. Se quejó ante Montoro en esa tensa reunión, al parecer celebrada en el Ministerio de Hacienda. Yo no me puedo creer que uno de los nuestros haya hecho algo así, le respondió Montoro, reprochando al expresidente que hubiera puesto en juego su prestigio. Eso le pasa a Aznar por no estar en el bufete de equipo económico Montoro asociado. Declaró sus ingresos. Si estuvieran a Bengoa o si estuvieran Podemos, le pillan medio millón de dólares, no le pasa nada. Pero si es Aznar, encima lo insulta. Declaró sus ingresos a través de la empresa familiar para, dice la información, ahorrarse la mitad de los impuestos. Claro, que decir, ni que haya evadido, ni que haya hecho, puede ser una diferencia fiscal, que es una interpretación de una exención fiscal. Que tú dices una cosa, Hacienda dice otra, dice que no, y encima te multa. Y si quieres recurres, y dentro de tres años, pues entonces, como ha corrido el tiempo, como normalmente siempre Hacienda le da la razón a Hacienda, pierdes tres veces más. Ahí lo único doloso es filtrar esa noticia. Ojo, no solo el dato, que le falta la frase, no me puedo creer que los míos me hagan esto. Eso es una filtración. Y la respuesta de Montoro. ¿Cuál es la respuesta de Montoro? No me puedo creer que uno de los nuestros... Eso es lo que demuestra que es falso y que es una filtración de Montoro. Primero, Montoro no se atreve a decirle eso a Aznar, porque además a Aznar en su estado muscular lo mata. Lo mata. Aznar a lo máximo que habría. Montoro es muy chulo con los débiles. Pero con Aznar, vamos, pero vamos, como el pantalón de Zidane ayer. El español... Es un guión. Eso es el guión, vamos. O sea, ni Pilar Urbano, cuando contó cómo se quitaba el calcetín Baltasar Garzón con su mujer, cuando descubrió Arcadi Espada que había tres en ese dormitorio, Pilar Urbano, Garzón y su señora, dice, Baltasar Garzón se quitó primero el calcetín del pie izquierdo. Luego estaba Pilar ahí. Porque el orden de los calcetines... Hay que estar ahí. El español, el Tribunal Supremo se inclina por archivar la querella contra Pablo Iglesias, se inclinan por no admitir la trámite al no ver ningún elemento o principio de prueba que vaya más allá de lo publicado en un libro o en recortes de prensa. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo los recortes de prensa no han sido motivo de investigación? Nunca un verbo mejor utilizado, se inclina, el Supremo se inclina... No, 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 no quiere decir que Pedro J. inclina al Supremo a tal como está. Y ahora Pedro J. el papel ya no significa nada. Y ahora mismo es... No entremos en asuntos familiares que son muy complicados. Ahora mismo es lo más comentado o de las cosas más comentadas en la red, la información que publica el diario punto es Fernández Díaz, nombra comisario honorario de la policía a Francisco Maruenda. Y bueno, ya que está aquí el protagonista... En el diario punto es los amigos de Podemos que protege Montoro. Hombre, es comisario honorario. Yo prefiero tener ya un comisario como Maruenda después de todo. No, no, yo lo que quiero es que sea de verdad y me proteja de Villarejo. O sea, no, yo quiero que seas comisario, pero nada de honorario. Comisario con mando en plaza y que detengas a las croacas. Es muy divertido, ¿no?, que saquen estas cosas, ¿no?, porque además hace ya tiempo de ello. Es una gran exclusiva del diario punto es. Oye, pero vamos, no, no, yo te doy la enhorabuena, pero yo creo que tengas mando y que limpies las croacas. Pues como mucha gente les ha nombrado en España. A mí no me han nombrado nunca nada, ni me han dado una condecoración y nada, porque solo tengo la Cruz de San Jorge de Aragón. Mira, ¿quiso quitar el PSOE? O sea, eso sí, no pudo. Hoy dormimos más tranquilos con el comisario Maruenda para que no te pierdas. No, no, pero es que yo lo que quiero es que tenga mando, mando en plaza y que empiece a limpiar las croacas. Tú tienes que defenderme de Villarejo. O sea, el chico este que trabaja para López Madrid, que me llama a mí a las 10 de la noche a amedrentarme a mi casa. Tienes que defenderme, comisario. O sea, no puede ser que un tío cuya fortuna aparece hasta en los diarios de Soraya, en el PIS, el país, o sea, aparece una fortuna y sigue, y sigue de comisario. O sea, tienes que protegerme. Pues ya lo haré. ¿Cómo se dice comisario? ¿Se dice oficial o comisario? Comisario, policía. Comisario, ¿no? Comisario. No, 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 yo quiero nada de... Espector, jefe, comisario y comisario principal. Me gusta lo de... Pero vamos, es una tradición muy habitual en la policía, bromas aparte, de periodistas nombrados comisarios de honorarios, ¿no? Porque es muy normal la relación que tienes con la policía. Pues fíjate a mí, como el policía, la cloaca... Mi buen amigo Alfredo Semprún, que su padre es uno de los grandes periodistas españoles, de sucesos además, y una gran persona, que fue nombrado comisario de policía. Es bastante habitual, vamos, aparte no tiene ningún privilegio. Digo, para que Ignacio Escolar, que la tiene tomada conmigo, que cada semana saca alguna cosita en contra. Porque Escolar era el padre, ¿no? El hijo se la prensa. Escolar, y entonces no tiene ningún ni privilegio, ni nada de nada. Es una cosa honorífica. Hablando de policía, os comento una última hora, la UDEF está registrando al Ayuntamiento de Granada en una operación anticorrupción. En estos momentos se está registrando, bueno, pues y cotejando varios documentos relacionados, al parecer, con la construcción de una zona de ocio y una discoteca. José Torres Hurtado, del Partido Popular, es actualmente alcalde de Granada, desde el año 2003, y hay varios detenidos, según la última hora. ¿Fuego, amigo? Sí, hombre. Soria, Soria, Marco Montoro, la filtración de lo de Maruenda, que seguro que habrás hecho algo que habrá sentado mal en algún sitio. Paco, Ayuntamiento de Granada. Madre mía, madre mía. Va a ver qué pasa a la clandestinidad, ¿eh? Sí. Bueno, todos los que alguna vez votamos al PP, cuando era el PP, van a por nosotros, ¿eh? Hace mucho, ¿eh? Hombre, no, que van a por algunos ya era evidente. Oye, Paco, tienes que adquirir el compromiso público, como comisario honorario, de protegernos a nosotros y a nuestras familias. En caso de necesidad. No, no, ya es evidente la necesidad. En caso de necesidad, ¿qué más necesitas? O sea, vamos a ver, estos resultados, gran alcalde, por cierto, o dentro de lo que cabe, un alcalde potable. Bueno, detenidos, tal y cual. Bueno, Soria, le pillan los papeles de Panamá y sacan los papeles de Inglaterra. O sea, se ve que Soraya saca los dosiers directos, le da al CNI, le da la tecla y te saca el dosier. Contra Soria, ¡pum! Esto le pasa por decir arriba España a María Sánchez. Le preguntábamos si era fuego amigo, decía, no, hombre, no creo. ¿Va a defenderse en el Congreso? Yo se lo pido al gobierno, que me deje, por favor. Pero si lo están machacando, hombre. Qué córtico ha sido. Mira qué salto, pero qué córtico. Colacel, Federico, ¿se lo mandamos a Soria? Yo creo que Soria lo necesita, pero vamos, ¿de qué manera? Porque es que como siga, es que le van a sacar, pues que hizo una vez trampas jugando al parchís cuando estaba en el colegio. Sí, sí. Y seguro que Soraya tiene el material y lo filtra. Pues para Soria le vamos a enviar el colacel, le va a regenerar por dentro, se va a anotar por fuera. Y falta le hace además. Y eso lo van a agradecer a todos. Va bueno, fuego amigo, vamos, tiene la espalda como un colador. En farmacias y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, Elia Rodríguez, ¿y qué tenemos en el corte inglés? Pues vamos con los niños, porque los ocho días de oro también son para ellos. Además les gusta estrenar. Bueno, tenemos camisetas y pantalones de ciclista a 4,95, polos 7,95, bermudas 12,95. Y luego para ya los más, más, más pequeños, un 15% de descuento en sillas de paseo de la marca Chico, para que vayan muy cómodos. Hasta el 24 de abril, ocho días de oro. Y bueno, pues también una feria de la alimentación que es importante, las marcas de toda la vida, celebrando esos 75 años. Pues así una nostalgia gustativa. Pues sí, pues sí, sí, sí. No, y que es el corte inglés de lo que queda de España, está el corte inglés. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a la pausa. Sí. Y después viene Marta Martín, que es portavoz adjunta de Ciudadanos, y ha estado en el grupo negociador. Entonces, hasta donde es posible, pues que nos cuente qué ha pasado en lo que no ha pasado. Y luego, ella es experta en conciliación familiar. Y estoy muy preocupado por la foto que vimos ayer de Iglesias utilizando la servilleta del desayuno. Yo pensé que le estaba sangrando la nariz. Yo pensé que le había pegado, que es que era un gesto, como, ¿ves lo que me haces hacer? ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo le coge la nuca? Bueno, es un gesto cariñoso. Es un gesto cariñoso, es un gesto violento. Bueno, lo que diga Marta Martín. Asistencia social. Es la mañana de Federico. Bueno, que sepas que el tiempo está muy complicado, Paco. Como dice Rojo, arde la turba, tuitera, tal, con el nominamiento del comisario. El comisario Paco. Hombre, los hombres de Paco. Los hombres de Pregusta. Los hombres de Paco. Oye, pues mira, ahí está Álvaro Benito, gran tipo, cantante de Pignois, que es el que hizo la canción de los hombres. Pero no se está tan mal que podía ser la canción de la, mira, para la campaña de Mariano. Exacto. Pero no se está tan mal. No estaba mal. Pero es divertido, ¿no? Que saque escolar eso en plan como si fuera una noticia. Como si fuera un injurio. Sí, sí. Claro, si fueras un ocupador. No, pero el resto del texto es delirante, ¿no? Porque lo hace para defender a un comisario que es verdad, que nos condenaron al periódico y veremos cómo acaba. Porque tiene el recurso, y espero que lo ganemos, un comisario muy polémico, muy polémico, que era muy amigo del de Método 3, etc. Un tal Ortega. Y entonces el tipo, vamos a... O sea, cloaca. Sí, sí, exacto. Un hombre, además de Rubalcaba. Y entonces aprovecha, que fue jefe superior de policía de Barcelona, entonces aprovecha para sacar, y qué méritos tengo yo, digo, qué méritos tendrá él, ¿no? Es decir, es que es alucinante en este país demencial, ¿sabes? Es de la envidia, porque al final eres la envidia, digo, pues me nombran comisario de policía y me nombrarán. Dicen, no, es que es amigo del ministro de Interior, y que eso, como él era amigo del agente Zapatero, vamos, que me hace gracia lo de Ignacio Escolar. Bueno, él es un gran defensor de Podemos y de las cárceles de Venezuela. Bueno, que está lloviendo en todas partes, prácticamente en todas partes, sobre todo la mitad norte peninsular, y el día va a estar desapacible, desarreglado, y donde no llueva nubes. O sea, va, feucho, y además con problemas de conducir, para conducir, ¿por qué? Porque ya son tres, cuatro días ya, y esto se nota. Bien, ahora en Madrid tenemos ocho grados, camino de dieciséis, máxima Murcia veinticinco grados, y mínima Ávila cuatro grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite. Bueno, nos llega a Rosana la noticia de que han detenido al alcalde de Granada. Esto es como un ensueño podemita. A José Torres Hurtado. También está detenida la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, varios empresarios. Todo ello por orden del juzgado número dos de Granada, también de la Fiscalía de Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Como comentábamos anteriormente, al parecer todo tiene su origen en unas concesiones urbanísticas del ayuntamiento, en donde podría estar implicado el alcalde y otros concejales para la construcción de un centro de ocio. Y pregunto, ¿hay que detener a la gente para esto? En lugar de llamarlos a declarar. La UDF está registrando ahora mismo la sede consistorial, también la sede de urbanismo. Todos los funcionarios han tenido que desalojar y abandonar el ayuntamiento y el consistorio. Y se espera que los registros se alarguen prácticamente toda la mañana, si no es todo el día. Bueno, numeritos, las cloacas al asalto. También se están registrando varios domicilios particulares, algunas empresas. Y bueno, pues esto es lo que conocemos hasta el momento. Con la experiencia que tenemos en España de concejales de urbanismo, gracias a aquella ley del suelo y el supremo y convergencia. Que Puyol impidió que fuera posible, como en Estados Unidos, edificar donde no esté prohibido. En lugar de que esté prohibido en todas partes donde no autorice el político del ayuntamiento. Claro, concedes un suelo para un centro comercial, pelotazo y demás, no me extraña. Pero, ¿los responsables políticos de la trama de los seres fueron alguna vez detenidos a golpe de telediario con la UDF y las esposas? Yo no recuerdo a Chávez, ni a Griñán, ni a nadie. Y es que estaba pensando, digo, a lo mejor es que no lo contamos. No, lo último es que Ojeda ha hecho que encausen al comisario que lo detuvo. Sí, es sincero. Que eso es una cosa asombrosa. Un tío que le han pillado trincando en los seres, a más y mejor, ha conseguido procesar al comisario. Sí, lo que está mal no es que detengan a estos, o que detengan a Mario Conde, o que pasen la noche en el calabozo, sino que una trama familiar calificada como crimen organizado, que blanquea dinero y evade impuestos con sus hijos, es la de los Puyol. Pero unos 13 millones y otros 1.313.000 o los que sean. Unos pasan la noche en el calabozo y otros no pisan el calabozo ni son detenidos. Un alcalde de Granada en un pelotazo urbanístico, presunto, o es presunto. Porque vete tú a saber lo que entiende la Fiscalía de Medio Ambiente por Medio Ambiente. Pero ahí lo tienen, pelotazo, acusaciones y demás. Detenido a golpe de telediario y los responsables políticos que están encausados, porque ahora ya no son, están encausados por eso, nunca tuvieron el acero de las esposas en las muñecas. El Partido Popular abrió la veda a este tipo de atropello, a los derechos civiles y a la imagen de la persona con rato. Abrió la veda con rato y ahora le van a dar con esa misma medicina. Esos abusos, lo que hace ahora Montoro, cargar contra Aznar, montar estos numeritos de venganza. ¿Qué creen? Que la gente va a pensar que rato no es del PP, que Aznar no es del PP, que Torres Surtado no es del PP. Pero mamarrachos, además si es que no sabéis, ni saben robar, ni saben abusar. Si es que también para todo hay que valer. Yo conozco a Torres Surtado y tengo muy buena opinión de él. Pero si eso es aparte, puede haber cometido un delito, un error, puede ser un error de la Fiscalía de Medio Ambiente, imagínate. O puede, oye, que no le conozcas tan bien porque aquí al final... Pero hay que detener a un señor en el ayuntamiento y detener a los concejales. Se detiene por muchas más razones a otros. Mira, el PP ya sabe perfectamente que desde que no ha habido el acuerdo entre Podemos rindiéndose a Ciudadanos y a PSOE, que la campaña contra Rajoy y contra el PP va a ser brutal. Ah, esto es de Rajoy. No, ellos lo tienen muy claro. Empezó Rajoy con rato. Pero él no hace estas cosas. No, no, las hago yo. No, no, te equivocas totalmente. Eso es injusto. Es posible que ni siquiera las haga. Entonces es todavía peor. Ni la Fiscal General del Estado sabía cuando se hizo esa operación. Pero no la has vivido. No me extraña con la Fiscalía General del Estado que nos ha tenido el agridulce y la de las altas lacas, que no se entera de nada. Porque hay un mundo paralelo, es decir, hay un mundo paralelo en la justicia y tal. Y en el interior y en los comisarios. Comisario Maruender, tienes que actuar ahí. ¿Sabes quién avisó a los medios para que estuvieran a tiempo en casa de rato, no, Paco? El gobierno. ¿Dicen eso? No, no, dicen no. No, yo sí lo sé. A nosotros no nos llamó nadie, no. Pues, bueno, pues... No fue el PSOE, Paco. No, eso no fue. Puede ser, no te digo que no, pero lo que sí que hay una campaña para destruir al PP, eso está claro. No, no, pero vamos a ver. Pero esa campaña, esa campaña la encabeza una parte fundamental que quiere heredar a Mariano. Que hay una campaña para destruir a Mariano, por supuesto, por supuesto, y está en Moncloa. Bueno, pero vamos, desde hace dos años, lo que pasa es que Mariano cree que podrá con las niñas asixinas, como dice él. ¡Hala! Hombre, pero vamos, pero ¿a qué viene esto de detener a un alcalde? ¿Qué día le estás dando? No, perdona, oye, yo ahora que sé que tienes placa tengo que acudir a ti. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cómo está la bolsa? Porque el tiempo ya hemos dicho cómo está, pero la bolsa cómo está. A ver. Pues la verdad es que amanece con datos bastante positivos. Está subiendo en estos momentos el IBIO 35 más de un 1% y se sitúa por encima de los 8.600 puntos. Impulsado en parte por la subida del petróleo. Hay que recordar que ayer se anunció un acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia para congelar la producción de crudo. Y en parte también por la mejoría que está registrando China, cuyas exportaciones están aumentando un 19% interanual. La primera de riesgo de España, por su parte, sube ligeramente en la apertura y se sitúa en 140 puntos básicos. Bueno, y noticia de interés general de la ONCE para la crónica rosa, entre que me acabo de enterar, que parece que Vargas Llosa, después de Vargas Llosa, el marqués de Griñón, y ahora que se separe el cordobés. Sí, sí. Tu mundo se descompone. ¿Pero esto qué es? Vamos, todos tus referentes. No, los míos, no. 40 años hay. Los 80 son los nuevos 40. Sí, sí, es brutal. Después de 40 años, qué pereza no separar. Antes eran los 60 son los nuevos. Los 80 son los nuevos 50. Como dijo Soraya otro día, los 40 son los 30. Bueno, pues ahora los 80 son los 40. Válgame Dios, quién será, en fin. Bueno, Rocío Jurado. Sí, ya están a la venta los 240.000 sellos dedicados a Rocío Jurado con su imagen, con la forma de un disco y por valor de 57 céntimos. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite este sello dentro de la serie de personajes y destacan de la artista su voz prodigiosa y también que era conocida como la más grande, pero no solo por su capacidad profesional, sino también humana. Bueno, lo peor de Rocío Jurado ha sido la turba que ha venido después. Que no ha sido lignito ni antracita, ha sido turba y de la peor... Sí, pero como voz era extraordinaria. Bueno, pues vamos ya con Marta Martín. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Marta Martín, bienvenida. Muchas gracias. Nos ha costado conseguir que venga, lo digo para su madre que nos escucha. Uy, madre mía. Llevamos dos meses queriendo que venga Marta Martín. Es que está negociando, nos decían. Está negociando. Bueno, lo primero, Marta, tú has estado en ese equipo negociador, primero del acuerdo con Ciudadanos, o sea, Ciudadanos con el PSOE, y luego del paripeste absurdo que yo no acabo de entender. Y quiero que me expliques. ¿Qué pintabais vosotros en una reunión con Podemos? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros hemos, desde el primer momento, querido que haya gobierno. La voluntad ha sido genuina, ha sido real. Y en un momento dado nosotros mandamos cartas firmadas por Antonio Hernando y por Juan Carlos Girauta a todas las formaciones políticas de carácter constitucionalista. Entendíamos en ese momento... ¿Es decir, empezando por el PP? Por supuesto, por supuesto. El PP, la primera formación a la que se le mandó. Y en ese momento entendimos que Podemos era una fuerza de carácter constitucionalista porque, al parecer, había renunciado, se había venido a no imponer el referéndum. Claro, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, en esa mesa de negociaciones, la primera locución que hizo, después de Pablo Iglesias, Carolina Vescanza y expuso esos 20 puntos con los que pretendía sustituir las 200 medidas que habíamos estado trabajando, pues habló de la vía 161 y, aunque no lo mencionó explícitamente, después, al mirar el documento, sí que hacían otra vez mención a la autodeterminación y a la voluntad de poner un referéndum para ver la situación catalana y de otras nacionalidades que creo que... O sea, que son siete, me parece, porque de las que están, a ver, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y Canarias, siete de 17 comunidades autónomas podrían separarse mediante referéndum. Pero la cuestión de fondo, Marta, porque además yo sé que tú, como Girauta y como nadie de Ciudadanos de Rivera, se creen que Podemos ha dejado de ser el lobo que siempre fue. O sea, pero, ¿qué le sucede? Yo ya lo digo como curiosidad intelectual. Digamos, este equipo, esta historia terminó, por más que se empeñe, no se rinde, bueno, esto se acabó. Y, por lo tanto, pues, estuvo bien o mal, pero estuvo bien, fue un proyecto, fracasó. Pero, ¿qué le pasa por la cabeza al PSOE? ¿Por qué ayer, cuando ya el rey llama a los partidos, decir, bueno, vamos a clausurar este ciclo, pues no, es una legislatura fallida, es un fracaso de los partidos políticos. Unos lo han intentado, otros no, unos no han querido, otros sí, pero bien, el caso es que se ha terminado. ¿Por qué inmediatamente después, en una especie de arrebato incomprensible, sale Pedro Sánchez pidiéndole a Podemos, mendigándole, poco más, y sale de rodillas, que como es tan alto, no se notaría. Con hábito, es una orden mendigante. Pero, pero, diciendo que él sigue teniendo su mano abierta, pero, hombre, si te han roto la cara hace cuatro días, y además en Cataluña. Bueno, eso habría que preguntárselo a Pedro Sánchez, porque... Es que no viene aquí, no viene aquí, yo me gustaría tenerlo, estoy dispuesto a subirme una escalera para entrevistarlo, pero... Bueno, nosotros seguimos manteniendo que España necesita un gobierno, España necesita urgentemente un gobierno, porque además, si no lo conseguimos, es un fracaso de la política y de los políticos. Creo que la ciudadanía no se merece el bloqueo institucional que estamos viviendo, y yo no sé lo que en ese momento pensaba Pedro Sánchez, pero, desde luego, nosotros seguimos teniendo la mano tendida al partido, que todavía no se ha sentado a hablar del acuerdo de gobierno que hemos planteado. Hablar con una voluntad sincera de llegar a un consenso. Nosotros estamos dispuestos a matizar, a modificar, a discutir, a dialogar. Y, claro, el tema es que si planteamos el debate en un debate de sillones y no en un debate de propuestas, aquí tenemos un problema, porque hay dos líderes políticos que se niegan incluso a darse la mano. Y eso hace muy difícil que podamos salir de esta situación. Pero, Marta, esa es una situación, digamos, es un análisis, bien, valioso, pero en el fondo ya es pretérito perfecto. Eso ha sucedido. Ahora estamos ya en otro periodo, digamos, estamos en los minutos de la basura de una legislatura que tuvo las dos negativas de Mariano y la investidura, las dos votaciones fallidas del proyecto, digamos, de PSOE-Ciudadanos. Yo creo que eso ha sido, sobre todo, que Rivera se inventó a un Sánchez socialdemócrata, que no es el Sánchez que nos puso a Carmena, de alcaldesa de Madrid, etcétera. Pero bueno, está bien tener a un PSOE civilizado. Si se produjera, como es previsible, elecciones a final de junio, si Susana Díaz sustituyera a Pedro Sánchez, esto supondría cambiar, digamos, el guión de Ciudadanos, es decir, Ciudadanos estaría dispuesto, bueno, ya sé que estáis gobernando en, bueno, estáis dejando gobernar en Andalucía, a Susana Díaz, pero si Susana Díaz fuera la candidata al Partido Socialista, sería más factible llegar a ese acuerdo de los tres partidos constitucionales, los que defienden a España y la Constitución, que son el PP, Ciudadanos y el PSOE. Bueno, yo creo que ese es un escenario que en estos momentos no se plantea. Pero estamos a diez minutos de que se pueda plantear. Haciendo política ficción y nosotros jamás, jamás haremos primarias a ningún partido. Ni se las vamos a hacer al Partido Popular, aunque algunos empeñen, incluso de dentro del Partido Popular, ni se las vamos a hacer al PSOE, por supuesto. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno para una situación que acaba en apenas semana y media, o básicamente hasta el rabo todo es toro. Nosotros vamos a intentarlo hasta el final. Cuando se abra otro escenario político, nosotros volveremos a recolocarnos, volveremos a tomar decisiones y en estos momentos el acuerdo de gobierno que mantenemos con el PSOE, que tengo que decir que el Partido Socialista, el Partido Socialista, hoy por hoy, no nos ha dado muestras de estar flaqueando en ese acuerdo. Otra cosa es Pedro Sánchez, los bandazos. ¿Cómo no va a ser flaquear ir a mendigar el apoyo de Podemos que pide que os eche del acuerdo? Yo tengo que decir, y esto yo lo quiero decir públicamente, porque yo estuve en esa reunión, he estado en las reuniones de negociación, y yo no sé luego después lo que Pedro Sánchez ha dicho públicamente, pero sí sé lo que se dijo en esa reunión, y tengo que decir que en esa reunión, tanto Meritxell Batet como Rodolfo Árez hicieron una defensa a ultranza del acuerdo, mantuvieron que ese acuerdo era un acuerdo firme, y que la vía del 161 y el planteamiento que estaba haciendo Podemos les sorprendía, incluso les parecía, yo luego leí un titular, el PSOE nos ha engañado, es que nosotros invitamos a Podemos a esa mesa, a partir de la carta que ha sido pública, a discutir sobre una cuestión que era el acuerdo que habíamos conformado, no hacer el Día de la Marmota y volver a un punto donde nosotros no estábamos... Vamos a ver, pero que Podemos son unos tíos que están financiados por Irán y Venezuela, que llevaba 15 años en Izquierda Unida llevándole el botijo a Llamazar, es decir, que esta gente tiene la tuerca desde hace años, o sea, no estamos hablando de unos aficionados, son unos profesionales de la revolución, no de la política democrática, de la revolución, o sea, a estas alturas sorprenderse de lo que haga Podemos, a mí lo que me sorprende es la sorpresa, pero quiero decir que... Es que, pero vamos a ver, o sea, el que se engañe es porque se quiere engañar, esto es como resulta que está el misionero gordito, está ya en la olla, lo está cociendo el caníbal, y está echando un poco de puerros, una sal y un coco para darle un poco de dulce, y dice, vamos a ver, hermano caníbal, tú has pensado en tu dieta, el caníbal lo que está es echándole fuego para comerse al misionero, que es lo natural, que está gordo y está estupendo, y además han pasado un invierno muy malo en la selva. ¿Y qué es caníbal? O sea, ¿qué es que es caníbal? Que a ejemplo se te ocurren más raros. Pero vamos a ver, que es que estos son antropófagos, o sea, que el político totalitario es antropófago, se come a los demás políticos, se come al PSOE, que es su primera cosa, se comió Izquierda Unida, se come al PSOE, y se nos comerá a los demás si llega al poder, porque su modelo es evidente Cuba o Venezuela, ese es su modelo, se niegan a condenar a Maduro, se niegan a pedir la libertad de los presos políticos de Venezuela, ¿quién puede esperar un cambio de esa gente? Que además le va bien así. Pero otra cuestión, estoy viendo lo de Granada, sinceramente me tiene atónito, pero bueno, aquí el equipo de documentación funciona, resulta que en diciembre Ciudadanos retiró el apoyo al PP de Granada por un caso que era el de Espartinas, y se barajó una moción de censura, pero no sé si es este el caso de que se trata. No, es que no, hay secreto de las investigaciones, detienen a varios y secreto, o sea, no se sabe de qué. No pasa nada, aunque es asombroso. Bueno, la protagonista era la misma, porque Ciudadanos le dijo al alcalde, si mantienes la confianza en la concejal de urbanismo, nosotros no te apoyamos, y la concejal de urbanismo se supone que es. Viendo de las detenidas también. Viendo de las detenidas. Este lunes Ciudadanos hizo una declaración diciendo que quiere construir un pacto por Granada con el PP y con el PSOE. Quiero recordar que Luis Salvador es granadino, aunque no se atrevió a ser candidato a la Junta de Andalucía, que mejor nos hubiera ido, creo, a todos. Por lo menos tiene más hechuras y más experiencia que Juan Marín, ya acabó entre un socialista aficionado y un socialista profesional, mejor profesional. Pero bueno, aparte que es un tío que habla muy bien y muy listo. Sí, yo coincido con él en otra cadena. Fue a Marrategui, y bueno, perdió la posibilidad de ser ahora el número dos de verdad de la Junta de Andalucía. Yo tengo que decir que tanto Luis como Juan son dos políticos estupendos, y que hemos ganado dos políticos, uno en la Junta de Andalucía y otro compañero que es diputado que va a dar mucho juego. Es increíble que el diputado no creyera que pudiera sacar ni un escaño en la Junta. Bueno, yo tengo que decir que Luis es un diputado fantástico. No, no, no tengo duda. Luis es diputado en el Congreso. Sí, sí, compañero. Pero hay una cuestión que es de orden en general. Digamos, en Granada es evidente que había un rifirrafa, había un follón, pero como en todos los grandes ayuntamientos de España, hay que decirlo. Pero es normal, desde el punto de vista cívico, de los derechos civiles de los ciudadanos, y ciudadanos se llama ciudadanos para defender a los ciudadanos españoles. O sea, es normal que se detenga a alguien, aunque sea alcalde. Y bajo secreto de sumario en público, por un supuesto delito medioambiental, en lugar de excitarlo a un juicio o de pedir su inhabilitación al juzgado, esto de detener a la gente en el telediario, ¿esto es aceptable en una democracia? Bien, yo tengo que decirle que más allá de la dimensión semiótica, porque me acabo de enterar ahora mismo, yo soy valenciana, entonces a mí ya no me sorprende nada en temas de corrupción. Hemos visto muchas cosas y es una tristeza que tengamos que estar viendo en el telediario este tipo de cuestiones. Desconozco, porque me lo acaban de decir cuando he entrado al plató, lo que ha pasado. Lamentablemente creo que la situación que hemos tenido en España y en este caso vinculada en Andalucía, tenemos el caso de los EREs y tenemos el caso, ahora parece también de corrupción en el PP, en Valencia especialmente vinculado a determinadas personas que no al partido, porque yo quiero decir que dentro de los partidos políticos hay en todos los partidos gente muy honesta, muy trabajadora, pero que los casos de corrupción, tristemente, y los casos de corrupción televisados, porque estamos en una sociedad de la información donde parece que si no sale en la tele no tiene la suficiente repercusión, pues ya no me sorprende. No sé qué ha pasado exactamente. No, pero yo me refería al hecho en Valencia, por ejemplo, en Valencia no ha sucedido nada así. Es decir, en Valencia lo que ha habido es una agresión, por ejemplo, de los diputados de las Cortes Valencianas y había un tercio de imputados, pero digamos el curso de la justicia lento, corrupto, es decir, que esté sentado en el banquillo Matas y no estén Rita y Camps, por el caso o no, es una vergüenza escandalosa, pero es una vergüenza del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. O sea, no es una vergüenza, digamos, de los políticos como tales, sino que los jueces también se corrompen. Aunque en España no hay, es el único país que no tiene un solo juez condenado por ser cómplice del narcotráfico. Tenemos una vacuna especial aquí, no hay jueces corruptos. Bueno, tuvieron que echar a Garzón después de 20 años en la audiencia, etcétera, pero no, aquí no hay jueces corruptos. Pero lo cierto es que la justicia está politizada y por tanto corrompida. Pero, más allá de eso, el caso Rato, Rato nunca me ha caído bien, por ejemplo, no cumplió la sentencia del antemicidio y otras cosas. Pero, hay derecho a que a una persona para ir a su despacho que está a 100 metros se le acogote y se le meta en un coche y ha sido gente de su propio partido. Es decir, yo no estoy acusando a alguien. Es decir, que se esté cogiendo la costumbre de detener a la gente que a lo mejor es un capricho del juez, un juez que está de guardia, que ni siquiera lleva el caso y que de pronto te monta un número de luz y sonido que, por supuesto, las televisiones algunas ya se sabe que van a estar allí como estaban, que el gobierno llamó para que estuvieran en lo de Rato, que no estaba ni imputado claramente en nada. Y ahora este señor, yo no sé lo que tiene todo resultado. Lo que sí sé es que yo no quiero vivir en un país donde a la gente la esposan en el ayuntamiento, donde no es un peligro para nadie. Cuando lo pueden citar en un juzgado y en todo caso ahí el juzgado puede mandar que lo detengan. Pero ¿qué es eso de detener en público? Esposado. Es que no puede ser. Yo creo que ciudadanos en eso, vamos, como yo os voto, pues tengo que pediros que hagáis algo. Bueno, yo creo que efectivamente coincido totalmente en que se está convirtiendo la política en un espectáculo y también la corrupción política en un espectáculo añadido. Y la justicia en otro espectáculo añadido. Creo que hay que ser especialmente prudentes y especialmente cuidadosos porque se puede imponer a determinadas personas que no sabemos ni conocemos lo que ha pasado una pena de banquillo que luego cuesta muchísimo de levantar y que no se levanta de por vida. Es imposible. Un político lleva la mancha ya siempre toda la vida. Y creo que efectivamente se debería tomar sin por supuesto vulnerar ni acortar el derecho a la información de la ciudadanía. Determinadas actuaciones se debería ser muy prudente especialmente si están televisadas porque todavía no sabemos qué ha pasado y hasta que no se demuestre. Pero lo que sí sabemos que ha pasado es que han detenido en el ayuntamiento al alcalde. Oye, ni que estuviera asesinando a una señora de la limpieza. Y entonces para impedir el crimen entonces ha entrado la policía y ha salvado a la mujer cuando ya exhalaba su último aliento. O sea, no me fastidies. O sea, es que esto esto es Venezuela esto es Cuba. Esperemos que no. Tenemos los actos de repudio de Podemos y luego las fechorías judiciales típicamente habaneras de la justicia que vete tú a saber tú pillas un juez para la democracia y te lleva para el trullo porque me oye a mí y te tiene manía y ya está. O sea, bueno, una cuestión y luego dejo que te pregunten que me llama la atención. Tú eres experta en conciliación familiar. Bueno, yo soy catedrática de comunicación lo que pasa que sí que es verdad que toda mi investigación ha estado vinculada a esa parte y luego en política pues soy portavoz de igualdad y realmente lo que más me interesa me interesa todo lo que tiene que ver con la igualdad de hombres y mujeres pero especialmente me parece importantísimo el tema de la conciliación porque si no hay conciliación no se puede llegar a la igualdad. Evidente. Bueno, dos asuntos pues. El caso del bebé de Vescanza y la foto del bebé de Iglesias es decir, de Rejón a quien ayer en esa foto no, precisamente por ser catedrática de comunicación antes hablabas de la semiótica yo también he estudiado eso. La imagen de un señor que coge a otro por la nuca y con la servilleta no con un kleenex y tal, con la servilleta le limpia la nariz y los morros eso no es un acto de violencia o de intimidación. Bueno, yo no sé si de violencia o de intimidación yo es lo que sí que... De amor no es. Sí, hombre, sí. No sabemos la relación íntima que puedan tener ellos a lo mejor no lo sabemos. Lo que sí que tengo que felicitar al gráfico porque me parece que es una foto Alberto Fernández del PP de Barcelona. Del PP de Barcelona. Mira, vino algo a hecho. A muchas cosas se ha hecho. Yo esta mañana pensaba que no sé si es de Pulitzer o no, no lo sé pero que refleja refleja muy bien tal vez refleje muy bien una situación con una sola fotografía, ¿no? Sí, una situación política. Una situación política, ¿no? Yo creo que no sé por el tema de la semiótica pensaba yo esta mañana que tal vez es una buena foto que refleja una situación. ¿Qué refleja? A ver, mira Marta que te mojas menos que Villegas. Es difícil, ¿eh? Yo creo que bueno, que es muy partiendo de la semiótica es muy simbólico esa imagen de Pablo Iglesias cogiendo por el cogote a Ñeo Borrejón y tratándole como si fuera un bebé. un inferior, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, desconozco la situación interna pero la imagen a mí desde el punto de vista del análisis semiótico lo que me sugiere es eso. Podría ser ellos dos, podría ser otras personas. Sí, pero no creo que ningún político de España le hiciera eso a un compañero de partido ni compañera. Porque son distintos compañeros son compañeros de la universidad es otro rollo distinto. Yo sé que estáis empeñados en hacer dar una visión de Podemos pero Podemos es peculiar. Hay un núcleo inicial de amigos que van juntos a los sitios que se van a una tertulia y se acompañan. Uno, ellos me decía cuando fueron a recoger la credencial de diputado que normalmente va solo pues se pusieron de acuerdo varios pero no por nada. No, no, perdona, es que van, no, no, que van en patota a todas partes. Son matones, son escarachadores. No me ha importado. Es que claro, como estás fascinado, tú estás fascinado con Irene Montero. Claro, de la huelga, pero si son matones, son la patota peronista, pero si son los búfalos de lápaga. Tú porque te quedan muy lejos tu época comunista universitaria. porque tú es lo que te falta para ciencias morales, lo único que te falta es la experiencia de la clandestinidad, conocer realmente. Y que no hubiera sido el marxismo-leninismo para saber lo que ha sido la política en el siglo XX y XXI. Porque estos, aunque anclados en el XVII, se cumplen cien años en unos meses del golpe de Lenin, siguen en eso. Bueno, pero, ¿y el bebé de Vescanza, Marta? Bueno, yo además soy testigo físico del bebé de Vescanza, que tengo que decir que es una monada de niño, una ricura. Mi hijo también estaba allí ese día. Estaba también. Pero lo que pasa es que estaba en una sala adjunta con su padre. Porque yo entiendo que la conciliación implica la corresponsabilidad y si yo a la universidad no me he llevado a mi hijo a dar clase porque no puedo hacerlo, pues tampoco me lo llevo al Congreso de los Diputados. Ahora bien, yo no soy quién para juzgar. ¿Cómo que no? Eres una diputada. Te he votado yo. Claro que eres quién. Tú representas la soberanía nacional. Sí eres quién. Yo creo que cada uno concilia como puede. Yo creo que hay una guardería en el Congreso que hubiera sido muy positiva para Diego, porque se llama Diego el niño, el no estar cinco horas en un hemiciclo, pero entiendo que es una decisión de su madre. Yo solamente puedo hablar... Es el único día que lo ha sacado. Pero si eso es una cosa publicitaria tan burda, tan zafia, es tan ofensiva porque tú acabas de llegar, pero hace 40 años que hay ahí diputadas y senadoras con hijos y se crea la guardería para eso y las que están trabajando en el Congreso no pueden llevar sus hijos a esa guardería para que venga esta señora a montar el número del cocoliso que no lo vuelve a sacar porque cuando se ofreció con el vicepresidente máximo y la patulea de ministros y cuando aparece de patota que este dice que son amigos, que van a ser amigos, eso es una banda, que van a ser amigos, Reservoir Dogs, es caiga quien, pero por favor, caiga quien, caiga tú, es que no te enteras, Contreras, siendo comisario, me preocupa la policía con el comisario, pero lo fundamental, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué respeto es ese para los 40 años que haya presidido el Congreso, bueno, Luisa Fernanda Rudi, que ha presidido el Senado, Esperanza Aguirre, que ha habido diputadas que han ido, María Luisa Avanzo, que es la dueña de la cocina de María Luisa, el restaurante lo sacamos en puerta del periódico, fue con su hijo y le dio de mamar fuera del hemicípulo, en una sala estaba su marido con el niño, yo conozco a mi hijo que tiene ahora 25 años, o 24 ya. Yo lo único que sí que apunto ya en terreno político es que la visión de Ciudadanos con relación a la conciliación precisamente va a favor de la corresponsabilidad que implica el no asumir automáticamente que la labor del cuidado de los hijos recae únicamente sobre la madre. Es que lo dijo ella. Claro, entonces yo no coincido con esa visión. No, ni ella tampoco, porque llevaba la chacha, el marido no sé si lo tiene, pero llevaba la chacha después y no ha vuelto a aparecer el bebé. Diego, que no sé, yo no tengo por qué saber que se llama Diego, o sea, yo no quiero individualizar al bebé, es como todos los bebés, solamente que no pinta nada un bebé en el Congreso de los Diputados, pero ¿qué pinta un bebé en el hemiciclo? ¿Pero esto qué es? O sea, es que lo posible que es llevar circos, o sea, los tíos estos, los titiriteros, un poco de tarras, ¿qué van a llevar allí? Yo lo que sí que insisto en el terreno político es que la visión de mi partido y mi visión es que la conciliación tiene que construirse a partir de la corresponsabilidad, que no somos hermafroditas, que el cuidado de los hijos no puede recaer únicamente en la responsabilidad de las madres y que obviamente las mujeres y los hombres que tenemos hijos estamos haciendo también un servicio social porque estamos contribuyendo a las pensiones y por tanto tiene que haber una corresponsabilidad también social en el cuidado y en el poner infraestructuras como por ejemplo guarderías que también tengo que decir que no todo el mundo es tan privilegiado de tener un supuesto de trabajo, por ejemplo yo misma en la universidad, no tengo una guardería donde poder haber dejado a mi hijo mientras yo tenía que dar clase. Pues mira, por si llegas al poder hay muchísimos problemas, yo tenía la manía de poner aquí una guardería y Rosana es testigo y han ido teniendo hijos todas las del equipo y no he conseguido porque conseguir todos los permisos para organizar una guardería en un sitio de trabajo que hay 130 personas, bastante o más de la mitad son mujeres, muchas son jóvenes, muchas tienen hijos, muchas estaría bien que pudieran tener al hijo, les saldría casi gratis, yo estaría más tranquilo ellas también. Bueno, montar una guardería, bueno, es mucho más difícil que montar una, las Siemens, o sea, es que como todo en España, hay tal burocracia, impide de tal manera el desarrollo normal, la conciliación normal, es que si no, pero cómo van a tener hijos las mujeres que trabajan, si los hijos luego te cuestan una barbaridad y los tienes que dejar donde Cristo perdió el gorro. las mujeres y los hombres, porque supongo que también habrá habido hombres que hayan tenido hijos y que también querrán disfrutar, porque no se puede privar a los varones también del derecho de disfrutar a su vida privada y a la tarea del cuidado, que es dar un cambio cultural y en la opinión pública de hacer entender que somos personas y que tenemos facetas en lo público y en lo privado y que también hay que cuidar y proteger esa parte. Y también a los varones que tenéis derecho, tenéis el derecho a poder disfrutar de vuestras familias, de vuestro tiempo libre y de vuestros hijos. De los disgustos. ¿Tu marido a qué se dedica? Mi marido es médico. Médico, hombre, claro. Es médico y padre, porque ahora mismo está realmente precisamente practicando la conciliación. Sí, sí. Uy, uy. O sea, que está ahí... Cuando creís el segundo ya me contarás, Marta. Sí, bueno, yo creo que no te voy a tener mucho tiempo. Sí, pues te aconsejo que lo aproveches. Vale. Esta legislatura es... Estas legislaturas cortas son ideales. Bueno, hay muchas preguntas para Marta. A ver. Sí, sobre todo la política de pactos, porque los oyentes ya dan por hecho que vamos a nuevas elecciones y quieren saber qué va a hacer Ciudadanos después de esos comicios, pero también otras cuestiones, como lo que ocurría ayer en el Congreso, esa ley de emergencia social que se aprobaba y la postura de Ciudadanos. Es la mañana de Federico. Realmente estamos un poco sobrecogidos por lo aparatoso de lo inminente. Es que realmente lo de la política española, o sea, ni la época de Manipulite funcionaba algo así. Vamos con ella. Doña Marta, ¿ustedes apoyarían al PP en caso de unas elecciones y que entre los dos partidos pudieran ustedes gobernar? ¿Sería lo mejor? Y mi pregunta es, ¿Ciudadanos va a llegar a pactar un gobierno a tres con esta gente del PP que da pánico y miedo? A la vista de la ley de esta 25 que ayer aprobó el PSOE y la extensión de Ciudadanos y tal, es que no queda talento para que nadie le diga que son ellos los causantes de la pobreza energética, que cojan un recibo de 2004 cuando mandaba el PP y que cojan un recibo de ahora. Y verán que la subida de dos ha sido del 70%. Señora Martín, yo por primera vez he votado a Ciudadanos. Estoy muy decepcionado porque he visto que Albert Rivera está intentando o intenta gobernar con un partido, sobre todo con el señor Sánchez, que no le importa absolutamente nada, nada, nada de nada de nada a los españoles. Van además que salvar su posición dentro del partido y estoy decepcionado sinceramente y se lo digo bastante. ¿Cómo puede estar Ciudadanos en Andalucía callado la boca sin decir nada con todos los seres y la corrupción y estar hablando de la corrupción del PP? Mi pregunta es la siguiente. Me parece bien que detengan al señor Conde, pero ¿qué pasa con toda la familia Puyol? Después no entiendo los papeles de Panamá de Soria. Bueno, ni Soria los entiende, sigue sin explicarlo. Pobre hombre, yo estoy convencido de que todo es un... Bueno, no lo sé, pero lo que se ha publicado es un problema de que el Parlamento no está abierto y funcionando. Si el primer día va con todos los papeles y lo explica, pero bueno, vamos con las preguntas difíciles. madre mía, muchas, ¿no? Y voy a intentar contestarlas a todas. Sobre las futuras elecciones, con los otros escenarios, se abre, si hay elecciones que nosotros insistimos en que deberíamos agotar todas las vías posibles y el PP se debería sentar a la mesa a negociar una alternativa porque es un fraude para la ciudadanía en que no seamos capaces de dar respuesta a lo que nos han pedido. Dicho esto, si hay futuras elecciones el escenario cambia, es un escenario electoral y nosotros iremos como partido independiente el pacto de gobierno. Marta, si el PP se sentara, es un suponer, yo creo que no, pero si se sentara, ¿estaríais dispuestos a que el presidente no fuera Sánchez si no era Rajoy? Es decir, ¿ciudadanos estarían dispuestos a aceptar un presidente de consenso? A ver, nosotros nunca hemos hablado de presidentes, nunca hemos dicho pasada la primera opción de la primera investidura que el candidato fuera Sánchez, obviamente parece que lo es porque es el líder del PSOE, lo que sí hemos dicho que dada la situación que hoy se ratifica otra vez de corrupción o de supuesta corrupción en muchos casos que está teniendo el Partido Popular, no nos parece que la persona más indicada para proceder a la regeneración democrática que este país necesita sea el presidente de un partido que con independencia de la involucración o no ha tenido todos esos casos, pero nosotros no hemos hablado en ningún momento de personas. Entiendo que sí. Bien. Pero hay más. Andalucía. Andalucía. A ver, Andalucía. Ha preguntado que si nosotros... Sí, que hable un poco de los seres, silencio sobre la corrupción andaluza a pesar de que en los seres, se está produciendo un fenómeno terrible que es cómo se está desmontando toda la instrucción durante muchos años de la jueza Alaya a través de una juez que la han puesto para destruir el caso y por supuesto con la complacencia del Consejo del Poder Judicial CGPJ, cuatro siglos, cuatro siglas, cuatro mentiras como la URSS, o sea, pero es que los partidos no hacen nada y yo no he visto a Juan Marín en huelga de hambre para defender a la jueza Alaya. Bueno, es que tampoco... Bueno, sin llegar a la huelga de hambre, una dieta, como hizo Scurredo. Sí, Scurredo fue una dieta de 24 horas. La corrupción es corrupción sin apellidos, da igual, es corrupción la cometa del Partido Popular, es corrupción la cometa CIU, es corrupción la cometa del Partido Socialista. Nosotros hemos hablado de corrupción en Andalucía y de hecho, en una situación, salvando muchas distancias, in extremis también en el Parlamento andaluz, nosotros dimos el apoyo a la investidura a Susana Díez con un conjunto de condiciones que tenían que ver con la expulsión de personas que estaban implicadas en casos de corrupción y el PSOE lo cumplió. Obviamente... No le costó, Chávez y Griñán le costó. Bueno, les costó, pero lo conseguimos, que lo importante es el papel que Ciudadanos está jugando no solamente en Andalucía, sino también yo creo que a nivel nacional qué habría pasado y esto es algo que es importante hacer la pregunta si no hubiéramos estado nosotros. Dicho esto, yo creo que a nosotros nos corresponde pedir que haya una regeneración democrática y un cambio en el sistema para que no se pueda volver a repetir ni los casos de corrupción de los seres en Andalucía que son muy graves ni los casos de corrupción en mi comunidad que es Valencia que son muy graves. Tengan ustedes en cuenta que como dice el anuncio nueve de cada diez concejales en el Ayuntamiento de Valencia están imputados. Y porque el décimo está enfermo. Entonces, claro, es que la corrupción ha... Y bueno, podemos hablar de CIU que también lo hemos denunciado. Bueno, ahí eso es mucho más. Es decir, creo que no se nos puede tachar de que hayamos sido partidistas en la denuncia de la corrupción con independencia del apellido. Ahora mismo estamos en el Gobierno Nacional y en la conformación del Gobierno Nacional y quien ha estado gobernando a nivel nacional ha sido el Partido Popular. Lo hemos dicho en Andalucía cuando estuvimos negociando el Gobierno Autonómico y lo diremos en Cataluña, en Valencia y donde toque porque creo que es importante que las fuerzas emergentes como nos llaman o las fuerzas que llegamos nuevas pues una de las banderas que tenemos que hacer es que hay una verdadera regeneración democrática. Obviamente el Partido Popular y el Partido Socialista tienen casos de presunta corrupción y de corrupción confirmada y por tanto necesitan una regeneración. Una cuestión, la cuestión de los jueces. Yo no he entendido muy bien lo que quiere hacer Ciudadanos con esto del Consejo del Poder Judicial y tal. No es que no me guste que no me gusta es que además no me gusta porque no lo entiendo y yo creo que si algo no está muy claro o sea la independencia de los jueces es la independencia de los jueces y el Consejo del Poder Judicial lo que tiene que ser porque lo nomen los jueces lo que dice la Constitución en cualquier caso si está claro en el espíritu de la Constitución no sé muy bien lo que quieren hacer con el Senado no lo entiendo o sea no es que me parezca mal o bien es que no lo comprendo y eso no me gusta. Bueno nosotros con el Senado hemos sido claros hemos pedido que se elimine Sí pero queréis una conferencia de presidentes autonómicos que es peor No porque no es lo mismo tener un conjunto de senadores elegidos sin unas funciones claras porque al final se supone que es una Cámara de Representación Territorial pero al final se convierte en una única Cámara de Segunda Lectura que no tiene mucho sentido y al final sí que se necesita tener un espacio donde se debatan cuestiones relacionadas con los territorios como los temas de financiación autonómica que ahora mismo se están llevando al Congreso Pero para eso está el Gobierno y el Congreso ¿para qué necesitas otro? Pero realmente hay cuestiones que afectan al conjunto del Estado y hay cuestiones que tienen que ver con la representación territorial o con las autonomías Nosotros hemos pedido que el Senado desaparezca y se transforme en una Cámara de presidentes autonómicos donde lleven cuestiones como por ejemplo planteaba yo estuve negociando la parte del acuerdo sobre el Consejo Interterritorial de Salud que son los que tienen que poner o deberían poner una cartera homogénea de servicios en todas las comunidades autónomas bueno pues sería un lugar adecuado esa reforma donde ese tipo de cuestiones donde se tuvieran que poner de acuerdo las 17 comunidades autónomas se llevaran para tomar determinaciones reales ahora mismo no está sirviendo de mucho y con respecto al Consejo General del Poder Judicial nosotros planteamos inicialmente una propuesta que reformamos con el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista porque el planteamiento que hacemos es el mismo para todos los sistemas o mecanismos de control independientes un sistema que nos reíamos mucho porque tenía un sistema de nos reíamos por la palabra que era por insaculación y cada vez que la decíamos un poco de apuro pero bueno insaculación al final es un sorteo un sistema que plantee que a partir de la elección de un conjunto de expertos propuestos por las distintas fuerzas políticas se seleccione a un conjunto selecto que organice un tribunal y además se plantee que tenga las elecciones de las personas ya me extrañaba a mí que un acuerdo con el suelo fuera una chapuza eso estamos en lo de gente de reconocido prestigio que es el prestigio que mi partido dice que tiene pero la experiencia en el consejo es esa no porque el sistema que estamos planteando impide que haya una elección partidista de las personas que van a juzgar a las personas que se presentan al final hay que articular mecanismos para asegurar una cierta independencia y sobre todo yo creo que más que la independencia que es importante lo que se necesita es mérito y capacidad y no amiguismo en todas las instituciones pero si pues era siendo de un partido que crees que el juez que ha hecho lo de todo resultado no va a ascender pero es que eso es lo que hay que tratar yo quiero decir que la politización de la justicia se encuentra en los altos niveles de la justicia porque los jueces normales que atienden las demandas habituales es gente profesional independiente son buenos y gente que tiene de la justicia pero si quieres ascender el problema es la carrera o las esferas de poder de la carrera judicial y eso es lo que hay que tratar de despolitizar como hay que tratar de despolitizar la televisión pública perdona y la privada que no existe porque es un duopolio la pública es muy complicado porque ya el PSOE tiene el control sobre la televisión española salvo los informativos que lo tiene Podemos Yo creo que el tema de las televisiones y de la opinión de la conformación del sistema mediático en un país tal vez sea por defecto profesional o por defecto de donde vengo creo que es muy grave y es muy urgente hacer un cambio Oye, ¿por qué no quedamos Marta, que sé que tienes mucha prisa y además tu jefa de prensa nos va a ahorcar se tiene que ir lo sé, lo sé sé que se tiene que ir No contestará la ley 25 Sí, no se entiende la abstención de Albert Rivera a la ley 25 No, nosotros no vamos a poner porque compartimos hasta cierto punto el diagnóstico creemos que hace falta solucionar cuestiones de emergencia social y así lo hemos planteado pero por supuesto no compartimos la solución y no tiene mucho sentido tampoco votar que no porque al final lo que puede entender o lo que entiende la ciudadanía es que no estamos compartiendo que hay un diagnóstico de emergencia social Lo que la gente entiende es que no os oponéis a una mamarrachada de Podemos yo creo que sois tan finos tan finos tan finos que al final como Isco os hacéis un lío y perdéis el balón sin necesidad en lugar de pasarlo pero bueno vamos a quedar a hablar un día Marta solo sobre medios de comunicación sobre el mapa de los medios de comunicación en España ese día porque oclaré que no esté el comisario Manuel Wender aunque contamos con su protección porque tal y como está la justicia nos hará falta necesitaré tu protección frente a las maldades de escolar bueno ya sabes que la tienes bueno muchísimas gracias Marta de verdad ha sido un placer es la primera vez pero cuanto antes ahora como enseguida viene la campaña eso tendría que estar esperemos que no que está al rabo todo esto oro que vamos a intentarlo perdona que los españoles se merecen un gobierno y que si no deberían tomar buena cuenta de cómo se ha actuado un gobierno de Sánchez es que creo que no se entiende un gobierno de progreso y de reformas yo he dicho que no había mencionado nombres pero Marta que hoy tu hijo te va a decir mamá ¿por qué dices que hasta el rabo todo es toro si va a haber elecciones? bueno ya veremos ya veremos bueno muchas gracias Marta Martín gracias por estar con nosotros y por desatender otros asuntos pero quedamos en eso hablar de medios de comunicación muchas gracias vamos a la Mutua madrileña la Mutua Rubén que tenemos tres por el precio de uno tres seguros te dan más trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto llama ya al 902-555-485 3x1 de la Mutua recuerda 902-555-485 consulte condiciones de la promoción en Mutua.es vente a la Mutua bueno y en Aegón también el mejor seguro llegan el arreglo de la sanidad seguros de vida y de salud el teléfono gratuito 900-177-177 seguro de vida por solo 15 euros al mes menos 900-177-177 y en el corte inglés Elia Rodríguez vamos a hablar de los detergentes que está muy bien y tenemos una oferta el GELDIXAN de 30 dosis ahora te llevas dos y pagas solo uno o sea que la unidad te sale a 3 euros un 21% de descuento directo también en compras de cerveza nacionales o de importación y por compras superiores a 15 euros te hacen ese 21% directo supermercado.alcortingles.es bueno y Isabel González vamos rápidamente pero está la crónica rosa incandescente pues han salido las portadas de los viernes portada de hola Manuel Benítez el cordobés gana un hijo pierde una mujer podemos hacer balance es decir 99,99 ¿cuántos años tienes? también tienes 79 el cordobés 80 años 50 de matrimonio oye debe ser los 80 son los nuevos 45 va todo de cifras y 99,99% de posibilidades de que coincidan los ADNs de él y de su hijo hombre no hay más que verlos sí efectivamente pero la prueba parece que no tiene validez legal y vamos a hablar de ello ahora hablaremos de Pantoja ficha por Universal para comenzar su carrera discográfica hay nueva hay cordobesita hay novia en el cordobés padre bueno abuelo los 80 no se habla de terceras personas se habla de problemas económicos ¿ah sí? ah o sea Montoro de nuevo como Mar Flores es verdad es la destrucción del matrimonio oye Montoro va a acabar con la familia española o sea con las pymes ni el matrimonio homosexual ni nada nadie 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 se libra del vampiro pobre Montoro también se presenta en sociedad Irene Rosales que se estrena en la dieta de la alcachofa como imagen de este ungüento para adelgazar y hablaremos de Ester Doña esta es la mamá de Kiko sí del hijo de Kiko Rivera todos los y por qué no hace la dieta él que ya no cabe en la foto yo no sé el que recomendarlo y Ester Doña pues que dice que no había hablado de los dos maridos estos que tenía porque nadie le había preguntado por ellos un poco como los papeles de Panamá dos maridos todo el mundo si no me preguntan yo no voy a decir que tengo una cuenta tenía la novia de Griñón que había tenido dos maridos el tercer novio el primero legal el segundo dice que no llegó a ningún sitio porque se casaron en Londres y que no está validado como que no está validado en Londres no sé por qué pero se ha casado dos veces dos veces y ahora está con el Marqués de Griñón pero él le gana porque él se ha casado tres veces y eso lo deja ya muy claro él se ha casado tres y tiene cierta razón oye pero que es eso de que hay matrimonios que no son válidos pero porque él puede tener tres y ella no no si me parece muy bien que esté bueno me parece muy bien en fin podría casarse ella un mes para ser tres a tres y luego se divorció también sí pero ella estaría en cuatro está divorciada él siempre le dio uno de ventaja sí ah claro es verdad bueno pues todo eso en la crónica es un problema es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos